Y con un ligero toque de puerco o pollo proteínico hostal del mal del puerco. Guión un grupo de nutriólogos garnacheros antojólogos afirmaron que el tradicional plato de bozole, en todas sus presentaciones, es en realidad una generosa ensalada de lechuga, rábano, aguacate, cebolla y orégano en cama de grano de maíz con una porción proteínica de carne. Este descubrimiento ha alertado a muchos comensales mexicanos quienes nunca en su vida se han puesto a dieta, y se pronuncian abiertamente contra las ensaladas por tratarse de alimentos para rumiantes. La verdad, estoy muy desconcertado y confundido, porque yo soy ferviente amante del pozole, pero siento que si lo meten en el menú de ensaladas va a perder su encanto engordativo, comentó Rodolfo Ordóñez a punto de comerse su segundo plato. Los nutriólogos, asimismo, invitaron a los restauranteros que incluyan en su barra de ensaladas dos grandes cazuelas de pozole, a fin de que los clientes comiencen a acostumbrarse a que este tradicional platillo es una ensalada mexicana. Sin embargo, también puntualizaron que el pozole vegano no podrá considerarse dentro de la tipología de las ensaladas, sino que tendrá que ser categorizado dentro de la variedad de sopas con sabor a calcetín. ¡Suscríbete al canal!